Ok, el MACD, ok, vamos a ver divergencias en el MACD, que es el Moving Average, Convergence, Divergence, la palabra Moving Average es promedio móvil, que habíamos visto los promedios móviles, convergencia, divergencia, vamos a ver cuando hay divergencia, ok, este que lo vamos a usar, pero voy a explicar igual cómo usarlo tradicionalmente y de ahí cómo vemos las divergencias, que es lo que nos gusta ver, ok, para este sí recomiendo descarguen el mismo que, lo voy a poner en el chat también, porque el que viene, voy a explicar, voy a abrir otro gráfico, este color one es como más dinámico, porque el que viene normal, ok, es como así, no se mira tan bonito, pero voy a poner, voy a eliminar este indicador también, clic derecho, listo de indicadores, y vamos aquí a eliminar el Stochastic, ok, este indicador, este color se mira más bonito, o más fácil de verlo, ok, así que aquí puedes ver, tiene los dos promedios móviles, ok, cuando el azul, que es el de corto, temporalidad, se pone, que es el de 12, y este es el de 26, ok, es como usar un promedio de 12 y 26, cuando el 12 se pone arriba, el histograma, ok, se pone por arriba, cuando cruza, como aquí, que el 12 se pone abajo de la roja, el histograma se pone por abajo, ok, ahora, que es lo que usan tradicionalmente, ok, muchos les gustan usar los cruces, ok, que por ejemplo cuando está el 12 arriba, ahí están buscando trades a la alza, cuando cruza, miren como esta la línea 0, verdad, esta es la línea 0, cuando se cruza la línea 0, también es como una tendencia, ok, cuando las dos líneas se cruza el centro, ok, también lo usan como compras, igual cuando se cruzan los promedios, cuando se cruza de nuevo, es cambio de tendencia, o retiran la ganancia de la subida, ok, esto es como lo usan tradicionalmente, a mi me gusta divergencias, particularmente en este indicator, pero también lo uso para otro, que les voy a enseñar como utilizarlo, con líneas de tendencia, pero vamos a ver la divergencia, la divergencia funciona igual, comparas como aquí, ahí tenías el bajo, aquí hizo un bajo más bajo, aquí hizo un bajo más alto, así que había divergencia, puedes usar cualquiera de los dos, hay algunos que les gusta usar más el MACD, algunos les gusta usar más el Stochastics, los dos te van a decir la misma, hay a veces que uno reconoce la tendencia, la Stochastics tiene Divergencia y el otro todavía no ha reconocido, así que a veces es bueno chequear los dos, ok, miremos otro ejemplo, por ejemplo, ahí había Divergencia, right, Divergencia inversa, porque tuviste un bajo más bajo, un bajo más alto, ok, algo que a mi me gusta, que no es con divergencias, me gusta trazar, por ejemplo, por ejemplo aquí, trazas una línea de, de tendencia, y aquí trazas una línea, tendencia, y entras, o confirma, te confirma que cambia la tendencia, cuando los dos rompen, por ejemplo, aquí rompió el MACD, la línea de tendencia, y aquí rompió el mercado, cuando los dos ya han roto, como aquí, es un buen punto de entrada, igual como aquí, right, tú dices, aquí hubieras dibujado tu línea de tendencia, aquí dibujaste tu línea de tendencia, y por ejemplo aquí, habían roto los dos, ¿verdad? como aquí, dibujaste tu línea, y aquí rompió los dos, ¿verdad? Aquí había roto el mercado, la línea, y esto acá, ¿verdad? y el MACD, que tuvimos un bonito trade, así que esa es otra forma de utilizarla, pero la más poderosa forma es con los promedios los móviles, vamos a ver, con los divergencias, miremos oro, y pongamos el MACD, ok, así que por ejemplo aquí, vamos a empezar desde cualquier punto aquí, aquí todavía no tenemos divergencias, porque está bajo más bajo, bajo más bajo, en cuatro horas, este es bajo más bajo, ahí sí ya está empezando la divergencia, y aquí tienes el hombro y cabeza, ahora ya tenemos la orden aquí, cuando rompa, fuerte movida a la alza, igual que el australiano dólar, aquí ya estamos viendo, está a punto de activar, ¿verdad? el Aussie dólar, para ir al cista, mirémoslo con el MACD, el Aussie dólar, aquí es un buen ejemplo, ¿verdad? donde todavía Stochastics reconoció la divergencia, ok, pero el MACD todavía no ha reconocido la divergencia, por eso es bueno tener los dos, puestos, ok, y aquí podrías hacer, también, pues puedes hacer la línea interna, esto es la línea interna, y puedes decir, ok, también lo puedes entrar con, esto, bueno, esto rompa, y esto rompa, ¿verdad? confirmación también de fuerte, hemos olvidado la alza, ahora que va a cambiar la tendencia, cuando rompa la tendencia del MACD y del indicador, miremos Nozelanders, que ha caído fuerte, aquí Nozelanders dólar, bajo más bajo, bajo más bajo, a ver que todavía no tiene divergencia ahí, esto va a estar interesante a ver, porque si ponemos Aussie, hay un par que es el Australiano Nozelandés, oye, se disparó, ¿verdad? como estamos viendo, el Aussie, empezando a cambiar dirección, y el New Zealand todavía, con debilidad, así que el Australiano Nozelandés, y aquí tiene un bonito Profit Booster, este mega movida que tuvo, en el Profit Booster, si tomaron ese Profit Booster, que esa es una de las estrategias, 90 Ips, de movimiento, hay mal sonido, se ve borrosa la pantalla, miremos, a veces como tengo demasiado open, a veces como tengo demasiado open, esta mejor eso, voy a quitar el video, ponerlo, quitar el share, ok, esta mejor el sonido, o, si, ok, ok, vamos a, aquí vamos a ver más ejemplos, del MACD, pongámoslo en, en el SP500, con el petróleo, ahí que estamos viendo, a ver si encontramos, aquí había, divergencia de MACD, ok, bajo más bajo, bajo más alto, así que a mi me, el, yo siento que el, miren ahí también, a ver si pusiste la línea, esa es la combinación, perfecta, a ver cuando tiene divergencia, ahí también se está rompiendo, esa como, línea de tendencia, de los dos, buen marcada, para entrar, en esa dirección, siento que a veces, el, stochastics, marca, antes, el, stochastics, la divergencia, así que vale la pena, tener los dos puestos, eh, si van a poner, uno o los dos, yo diría que el stochastics, sería mejor, opción, porque te reconocen más, pero, siempre es bueno, tener los dos, eh, marcados, por ejemplo aquí, ahora teníamos, bajo más alto, el petróleo teníamos, alto más alto, así que hay convergencia, ahí no hay divergencia, todavía, ok, así que, este es en 4 horas, mirámoslo en el daily, en el diario, siempre compara los, el mercado, con la línea, así que esto está subiendo, y esto también está, subiendo, así que, tiene convergencia, no hay divergencia, ahí, eh, aquí tú viste, pequeña, divergencia, porque tú viste, alto más alto, alto más bajo, eh, aquí cambió direccionalmente, eso va a, convergencia, aquí tenía, este fue uno donde los dos, reconoció, porque tú viste, alto más alto, alto más bajo, y también tuviste divergencia, con el stochastics, este fue uno donde los dos, reconoció la divergencia, ahora puedes ver, aquí, para la decontinuación, siendo que stochastics, es más fácil, de conocer, esto que es la divergencia, de continuación con, usando stochastics, preguntas sobre, divergencias, así que recomiendo, mucho que, estudien esta, página, para entenderla, la divergencia, y buscar ejemplos, solo practicándolo, eso no encuentro, hay que, los inversas, son los que cambian, dice que te va a cambiar, dirección, la divergencia, a continuación, que va a continuar, la dirección, que lleva, a veces, que si tú quieres, como ahí, habíamos visto, el petróleo, la continuación, aquí nos estaba diciendo, este subió, este bajó, la tendencia, va a continuar, y los puntos de entrada, te ayudó, con, las velas, las velas, ok, dice que esto es, divergencia, de MACD, dice que es lo mismo, que Stochastic, otra forma, de, buscar divergencias, recomendaría, poner los dos, en el chart, en tu gráfico, como así, el MACD, y este, voy a compartir, este indicator, también lo pueden bajar, en Forex Factor, como yo lo bajé, como pueden ver, PIX, si hay, si hay, si hay, o quieren ver, en el, hagamos esto, mirémoslo, con, la bolsa, ajá, puede poner, cualquier opción, esto, voy a enseñar, como pueden cargar, el, indicador, aquí, vamos a poner, indicators, escribes, stochastic, ahí te busca, puedes cambiarle, al 833, por, aquí, está como el formato, a mí me gusta poner, usar el 8, no, así, así, pues, para, lo digo, paróquilo, lows, aquí, está haciendo, está subiendo, eso, también, está, subiendo, así, que no hay divergencia, este es un índice que cuando la bolsa baja el DX se sube cuando la bolsa tuvo una mega disparada el DX que fue de 10 a 50 ahora que la bolsa esta subiendo el DX está bajando a lo pronto aquí comparas los lows puedes empezar desde aquí está empezando a darte divergen porque te hizo un bajo más bajo y aquí te había hecho un bajo más bajo pero con el último bajo empezó la verdad no está tan pero está empezando un poquito de divergencia bueno bueno ahí puedes usar por ejemplo como aquí puedes usar el canal el movimiento a lo que van en el channel comprar ahí aquí para aquí tienes un wedge ¿no? compraría así rompe fuera del wedge ¿no? empieza a ver tu divergencia pero no solo por la divergencia tienes que tener otra razón por entrar ahí punto la divergencia te dice que podría cambiar pero tu entrada aquí usarías la entrada de rompimiento ¿no? vamos a ver otra red que tenemos que tenemos de pronto gpr más alto más alto más alto bueno aquí tenemos divergencia aquí tenías un bajo igual ahí tenías un poquito de divergencia ¿verdad? era un bajo igual y este era un bajo un poquito más casi igual si no la puedes ver fuerte no hay divergencia aquí si había divergencia porque hice un bajo igual aquí un bajo más más bajo tiene que ser obvio si no es tan obvio nadie lo vio ¿verdad? si los traders no lo vieron no va a funcionar así que aquí todavía no estás viendo alto más alto a continuación ¿verdad? y este me gustó porque rompió el fly aquí había hecho otro fly pero nunca lo rompió ¿no? a la parte alta ahora sí hizo fly y rompió vamos a demodidad bueno esta que fue la que te doy tenemos X o N ¿qué divergencia tenían ahí? ahí miren si bajó subió ahí te está diciendo que hay continuación ¿no? que quiere continuar y rompimos nuestro banderín ahí por eso le dejo me gustó la divergencia a continuación y me gustó el banderín ahí vamos a ver vamos a ver yuma 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 empezamos yuma hemos ido muy lateral ahí que no se puede ni marcar porque el último bajo fue este ¿eh? yuma sigue lo que dije que podría ser una vez rompe este jarami ya que tiene un jarami bello lo más tiempo que mantiene jarami mejor, ¿right? lo más tiempo que aquí hemos visto inmenso jarami más fuerte va a ir a la alza como que vimos en homo life rompeo y viene esto ¿eh? que te está diciendo ahí a continuación bueno aquí te había dicho cuando estabas aquí la divergencia a continuación que la iba a seguir subiendo y siguió ahí se puede en 96 o 111 inmenso ahí puedes haber entrado cuando miras esto tú dices ok tiene esto tenía un bello 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 en la combinación de dos tenías el fly ¿eh? tenías la continuación cuando entras cuando rompe el fly ahí sale el fly estas velas ahí tu entrada es más o menos en 100 111 en 1 de dos de dos inmensa movida ahí inmensa ganancia de esas opciones ¿eh? una movida de 11% en la acción en la opción estás hablando de 400 500% fácil de retorno ¿eh? 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 miremos algunas que quieren ver me gusta NBDA reporta earnings mañana NBDA me gusta pues las mining miremos con el char esta es la que dijimos que nos gustó que rompió el banderín desde ahí ¿eh? la que vimos así como un ejemplo está corriendo ya el controlátil que va a haber medio movida a la alza ahora miremos aquí alto alto bajo ¿verdad? así que ahí desde este punto a este punto ¿verdad? esto estaba subiendo esto estaba aquí bajando divergencia de continuación ¿verdad? cuando viste la divergencia de continuación rompió este bello mandarín aquí era tu punto de entrada ¿verdad? y va a seguir corriendo ahí ¿verdad? ya lo vas ganando un montón si entraste mi rompimiento del banderín ¿verdad? 810 es el otro que estamos vigilando que bien que tiene super banderín lo voy a imaginarlo aquí a ver ya tenemos fuerte la entrada sería cuando rompa el banderín otro que estamos vigilando vco vco tiene este flag uno se rompe el flag ese va a ser tu punto de entrada aquí aquí ahí vas a comprar una que compramos el mes pasado LW que tenía un super insider que habíamos visto que habíamos visto no tenía que era igual aquí en este un gusto cuando hizo esto un flag rompió el flag y rompió con ¿qué patrón es este? es uno que dije que es uno de los más fuertes que tiende a ocurrir en bolsa es el kicker cuando mira la vela bajista el brinco de precio porque cerró aquí y abrió ahí y terminó cerrando el sistema así que tuvo un kicker que es un patrón inmense fuertísimo rompiendo este flag en este caso el stochastics no te estaba diciendo nada bueno pero teníamos ese mega move ahora aquí no te está diciendo todavía nada más alto más alto bueno digamos vamos aislando esta esto está haciendo un mega wedge y ya vamos a ver aquí de aquí abajo bueno así que ahí sí tenemos empezando la divergencia esto es divergencia inversa de cambio de dirección ok así que ahí estamos viendo posible cambio de dirección un bonito banderín eh wedge perdón la entrada sería y nos gusta porque tiene insider hay bastante la directiva está comprando ahí cuando está rompada de bonita movida otra es play que es un buster y esta nos está haciendo miren como esto es como una cabeza hombro tendría que romper este alto para hacer el hombro inverso porque esto marcó una cabeza fuerte aquí y aquí está queriendo formar el hombro izquierdo una de rompa este alto ahí sería nuestro punto de entrada ahora los tocastics no está diciendo mucho porque era un bajo más bajo un bajo más alto vieron ahí divergencia ahora miren este ahí podrías ver que había si ven miren como esto estaba bajando esto estaba subiendo ven esto estaba diciendo que quería continuar la bajada este todavía el punto de hacer cuando rompa este high ahí nos va a dar la señal de entrada icpt aquí y ven aquí y antes hacer el divergence de continuación vieron esto es un bajo más más bajo este nos gustó porque tiene la copa con el agarrador patrón muy fuerte para ir a la alza y tiene divergencia de continuación ahí una línea un bonito flag channel ya rompió este flag este canal miramos algo aquí igual igual ahí no hay divergence pero si está rompiendo este channel para ir a la Apple se movió mucho cuando anunció que Warren Buffett había comprado bastante una posición inmensa en grande movida en términos de divergence aquí tenemos este bajo un poquito más alto un poquito más alto tiene convergencia ahora cuando miras aquí lo duro es decir a dónde que pasas a donde entras si entras aquí ya estás entrando muy estable tuviste que ver una mejor entrada por ejemplo aquí un poquito de ver con este martillo en un soporte también también aquí había un soporte esto también sirve como soporte cuando hay un lugar fuerte que cambia dirección una U la base de la U también se convierte en fuerte soporte ahí entonces ahí entra de aquí ya estás tarde bueno la divergencia solo te da fuerte señal no quiere decir que no se puede aquí aquí Apple se movió a la alza sin divergencia pero si te da divergencia está una señal fuerte hay como esta es la que nos gusta bastante esto está en un banderín precioso con la ropa ese banderín se va fortisimo que lleva formando un banderín y en un área fuerte porque es donde hizo un gap en el pasado para ir a la alza esa es la lección de MACD 6 7 8 10 11